Hola, mi nombre es Adriana Abram y soy la directora de Ceprodi. El Centro de Promoción por la Dignidad Humana tiene como misión la atención y la promoción de las familias más vulnerables, pero especialmente de la mujer madre, la inclusión, la inclusión económica de la mujer madre en situación de alto riesgo. El proyecto que presentamos al Fondo de Respuestas Rápidas de la Embajada de Estados Unidos tiene que ver con un e-commerce para dentro de lo que es el programa Oportunidad. El programa Oportunidad tiene como misión justamente apoyar a la mujer a generar su propio emprendimiento productivo. Si bien nosotros capacitamos a las mujeres en diversos rubros, veíamos un serio problema a la hora de comercializar sus productos y especialmente en medio de la crisis que provocó la pandemia del COVID. Nuestro objetivo era apoyar mujeres tanto de Montevideo como del interior que tuvieran problemas en lo que fuera la comercialización de sus productos, el manejo de las ventas a través de las redes, que no tuvieran recursos para invertir en lo que es la publicidad digital, que tuvieran dificultades en tener su propia tienda online y, por supuesto, acceder al mercado. Así es que hicimos una convocatoria a las mujeres a conocer sus necesidades y sus problemas y se acercaron unas 150 mujeres. En esta primera etapa, el proyecto se focalizó en 50 mujeres que venían haciendo un proceso de capacitación, que venían tratando de acceder a un crédito para poder instalar su propio emprendimiento y aquellas que lograban una cierta calidad en los productos, porque también para poder comercializar vía online era necesario que los productos tuvieran una cierta calidad que les permitiera competir en el mercado. Es decir, que desde las necesidades que ellas plantearon teníamos desde hasta sacar una foto, es decir, cómo sacar la foto al producto, cómo subirla a internet, bueno, todo el tema de la marca, el diseño de la marca, cómo posicionar la marca en el mercado, todo lo que fuera calidad, diseño, packing, el acceso, por supuesto, al capital semilla. Con este fondo lo que hicimos fue de alguna manera fortalecer todo lo que es la comunicación de CEPROD y primero lo que es la comunicación como organización que trabaja dentro de lo que es el triple impacto, es decir, el impacto social llegando a un montón de mujeres que están en una situación vulnerable y que necesitan, por supuesto, lo que es la inclusión económica, es decir, generar ingresos dignos que le permita sostener a sus familias con dignidad y autonomía todo lo que es el trabajo, es decir, la inclusión económica y también el impacto ambiental porque muchos de los productos nosotros no solo enseñamos sino que producimos en clave, vamos a decir, de economía circular, es decir, la posibilidad de reciclar material de desuso. Entonces, esta plataforma virtual lo que nos permite son dos cosas o tres, posicionarse CEPROD y posicionar la marca ALO como una marca que genera o que permite a varias emprendedoras producir dentro de lo que nosotros llamamos negocios inclusivos, es decir, el negocio inclusivo permite a muchas emprendedoras producir un mismo producto con calidad, con diseño, pero lo que nos permite ahora este e-commerce en la página es vender y promocionar lo que son los negocios inclusivos, pero también promocionar y vender los negocios de cada una de las emprendedoras, es decir, no solamente los negocios inclusivos que pueden fomentarse PRODI, sino que cada emprendedora, una vez que haya ganado calidad, que haya ganado, por ejemplo, en lo que es la formalización, es decir, que se haya formalizado, que su emprendimiento haya tomado forma, bueno, apoyarla en el despegue de su emprendimiento a través de la participación en esta plataforma, lo cual le implica a ella integrar de alguna manera lo que nosotros le llamamos el club de emprendedoras, es decir, ellas se reúnen, ellas mejoran sus productos y tienen un canal para difundir y para vender. También trabajamos muchísimo en lo que es acercar al sector empresarial, es decir, que las empresas también ingresen a esta plataforma virtual, que las empresas vean la calidad de la producción y de esta manera puedan comenzar a comprar, ya sea en calidad de encastre, es decir, una empresa que le compra a una pequeña emprendedora o un negocio inclusivo, es decir, cuando la empresa se entusiasma y dice, bueno, no solamente quiero 4 o 5 de estos, sino quiero 5.000 o 10.000 productos y ahí ya son muchas las emprendedoras que pueden participar del proceso. Acá vemos a las emprendedoras tratando también de aprender a lo que es el vínculo con el sector, es decir, no solamente tenemos que enseñarles a producir con calidad, sino también a vender el mercado, es decir, conocer el mercado y conocer las exigencias del sector empresarial. Por supuesto, bueno, lo que ya decía, lo que logramos es difundir la marca ALO, difundir el trabajo de Ceprodi y difundir a estas pequeñas emprendedoras que están haciendo un esfuerzo enorme por salir adelante y por sacar a sus familias, mejorar las condiciones de vida de sus familias. Así que agradecemos muchísimo a la Embajada de Estados Unidos que nos diera esta oportunidad a través de este fondo de respuesta rápida, nada más y nada menos que en medio de una crisis que ha afectado a tantísimas familias. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.